Hoy leeremos de Guy de Maupassant el cuento La puerta, en el que hace una crítica a los maridos que hacen la vista gorda y a las mujeres casadas que coquetean con otros. Él no creía en el amor, y sí en el libertinaje, en las conveniencias, en dar rienda suelta a los instintos naturales. La mayoría de los matrimonios de la aristocracia en aquella época se formaban por interés monetario o político para mantener y aumentar el poder y las riquezas. Es por eso que todo el mundo tenía amantes, para poder gozar de sus pasiones con quienes realmente querían, protegiendo las apariencias, y de eso trata el cuento La puerta. Al que ya damos comienzo y espero que te guste. La puerta Un cuento de Guy de Maupassant —¡Ah! —exclamó Carl—, esta de los maridos complacientes es un asunto peliacudo, sí. Los he conocido de todo pelaje, pero no sabría emitir un juicio sobre ninguno de ellos. A menudo he tratado de determinar si son ciegos, perspicaces o débiles. Creo que los hay de estas tres categorías. Pasemos por alto a los ciegos. No puede decirse, en puridad, que sean complacientes, ya que no lo saben, sino más bien bonachones que nunca ven más allá de sus narices. Por otra parte, es curioso e interesante observar con qué facilidad los hombres, todos los hombres, y también las mujeres, todas las mujeres, se dejan engañar. Caemos en la trampa de las menores astucias de quienes tenemos a nuestro alrededor hijos, amigos, criados, proveedores. La humanidad es crédula, y nosotros, para sospechar, descubrir y desbaratar las artibañas ajenas, no recurrimos ni a la décima parte de la agudeza que empleamos cuando a nuestra vez queremos engañar a alguien. Los maridos perspicaces son de tres tipos. Los que tienen interés por razones de dinero, de ambición o por cualquier otro motivo en que su mujer tenga uno o más amantes. Solo piden que se respete más o menos las apariencias y, en los demás, están satisfechos. Los que montan en cólera. Sobre estos podría escribirse una bonita novela. Y por último, los débiles. Los que temen un escándalo. Están también los impotentes o, mejor dicho, los cansados que evitan el lecho conyugar por temor a una ataxia o a una apoplejia y se resignan a ver exponerse a este peligro a un amigo. Por lo que a mí respecta, conocí a un marido de una rara raza, rarísima, que se defendió de la común desgracia de modo ingenioso e insólito. Había conocido yo en París a una pareja elegante, mundana, muy introducida. La mujer era inquieta, alta espigada, muy cortejada. Se decía que había temido sus aventuras. Me gustó por su ingenio y creo que yo también le gusté. Le hice la corte, una corte a la que ella correspondió con claras provocaciones. No tardamos en llegar a las miradas languidas, a los apretones de mano y a todas las pequeñas galanterías que preceden al gran ataque. Sin embargo, yo dudaba. Estoy convencido de que la mayor parte de las relaciones mundanas, incluso las muy breves, no valen el esfuerzo que nos cuentan ni todas las molestias que pueden acarrearnos. Estaba sopesando mentalmente los atractivos y los inconvenientes que cabía esperar y temer cuando me pareció advertir que el marido sospechaba de mí y me vigilaba. Una noche, durante un baile, mientras susurraba dulces palabras a la joven en un saloncito contiguo a los grandes salones donde se bailaba, de repente descubrí en un espejo el reflejo de un rostro que nos espiaba. Era él. Nuestras miradas se cruzaron y acto seguido en el mismo espejo. Vi que volvía la cabeza y se iba. Murmuré. Su marido nos espía. Ella pareció asombrada. ¿Mi marido? Sí, nos está observando desde hace tiempo. Pero, ¿qué dice? ¿Está seguro? Segurísimo. Es muy extraño. Normalmente es muy gentil con mis amigos. Tal vez ha comprendido que la amo. Pero, ¿qué dice? ¿No es usted el primero en hacerme la corte? Cualquier mujer que llame un poco la atención siempre tiene detrás a un rebaño de pretendientes. Sí, pero yo la amo apasionadamente. Admitiendo que sea cierto. ¿Cuándo adivina un marido esas cosas? Entonces, ¿no es celoso? No, no. Ella reflexionó unos instantes y luego prosiguió. No, nunca he advertido que fuera celoso. ¿Nunca la ha vigilado? No, como le decía, es muy gentil con mis amigos. A partir de aquel día hice el acorte más habitual. No es que la mujer me gustara más, pero los probables celos del marido eran un excitante muy tentador. En cuanto a ella, me puse a juzgarla con frialda y lucidez. Poseía un cierto encanto mundano que le venía de un ingenio vivo, alegre, amable y superficial. Pero ninguna seducción real y profunda. Era, como ya le he dicho, una inquieta, pura exterioridad de una elegancia un tanto chillona. ¿Cómo explicarlo bien? Era, era, era un decorado, no una verdadera construcción. Ahora viene aquí que un día que había cenado en su casa su marido en el momento de retirarme me dijo. Amigo mío, me trataba de amigo desde hace algún tiempo. Saldremos pronto para el campo, pues bien es para mi mujer y para mí un gran placer recibir allí a la gente que apreciamos. ¿Aceptaría venir a pasar un mes con nosotros? Sería muy amable por su parte. Y me quedé estupefacto, pero acepté. Así pues, un mes más tarde llegué a su casa en sus posiciones de Bergerson en la Turena. Me esperaban en la estación a cinco kilómetros del castillo. Eran tres, ella el marido y un señor desconocido, el conde de Morterais, a quien fui presentando. Este parecía encantado de conocerme y se me pasaron por la cabeza las ideas más peregrinas mientras avanzábamos a trote largo por un bonito camino encajonado entre dos setos de vegetación. Me decía, veamos, ¿qué quiere decir esto? He aquí un marido que puede temer que su mujer y yo tengamos un romance y me invita a su casa. Me recibe como un íntimo con aire de decirme, vamos, vamos, amigo, tiene usted día libre. Luego me presenta un señor de lo más respetable ya instalado en su casa, el cual, tal vez, trataba de conseguir salir de esta y parece no menos contento que el marido de mi llegada. ¿Se trata acaso de un ex que quiere retirarse? ¿Es lo que parece? ¿Y entonces qué? ¿Es posible que los dos hombres estén de acuerdo tácitamente unidos por uno de esos pactos infames tan frecuentes entre la gente del gran mundo? Y me proponen sin decirme nada formar parte de su sociedad sucediéndoles. Me tienden las manos, me abren los brazos, me abren todas las puertas y todos los corazones. Y ella, un enigma. No debe ni puede ignorar nada de todo esto. Y sin embargo, y sin embargo, no entiendo nada. La cena fue muy alegre y cordial. Cuando nos levantamos de la mesa, el marido y su amigo se pusieron a jugar a las cartas mientras la señora y yo nos fuimos hasta la escalinata para contemplar el claro de luna. Ella parecía emocionadísima por la naturaleza y yo pensé que el momento de mi felicidad estaba muy cerca. Aquella noche me pareció verdaderamente seductora. El campo le había enternecido, o mejor dicho, puesto la anguida. Su esbelto talle resultaba tan hermoso en la escalinata de piedra al lado del gran jarrón con una planta. Tenía ganas de llevarla bajo los árboles y echarme a sus pies murmurándole palabras de amor. La voz del marido llamó. —¡Luis! —¡Sí, querido! —¿Te olvidaste el té? —¡Ya voy, querido! Volvimos adentro y ella sirvió el té. Los dos hombres, una vez terminada la partida de cartas, parecían visiblemente soñolientos. Era hora de subir a nuestras habitaciones. Me costó conciliar el sueño y dormí muy mal. Al día siguiente, por la tarde, decidimos hacer una excursión y partimos en coche descubierto para ir a visitar unas ruinas. En el coche, ella y yo nos sentamos en el asiento de atrás y teníamos a los otros dos frente, de espalda al cochero. Hablábamos animadamente, con simpatía, con confianza. Yo soy huérfano y me parecía que acababa de encontrar a mi familia, pues me sentía con ellos como en mi casa. De repente, tras estirar ella un pie entre las piernas de su marido, este murmuró con aire de reproche. —Luis, por favor, no use sus viejos zapatos. No hay razón para cuidarse más en París que en el campo. Yo bajé la mirada. Ella llevaba, en efecto, unos viejos bodines echados a perder y advertí que tenía las medias aflojadas. Ella se había sonrojado y retirado su pie debajo de su falda. El amigo miraba a lo lejos con aire indiferente y ajeno a todo. El marido me ofreció un cigarro que yo acepté. Durante varios días me fue imposible quedarme a solas con ella ni dos minutos. Tanto no seguía a él a todas horas. Se mostraba muy gentil conmigo por otra parte. Ahora bien, una mañana en que había venido a buscarme para dar un paseo a pie antes de la comida, nos pusimos a hablar del matrimonio. Yo le dije algunas frases sobre la soledad y algunas otras sobre la vida en común. Vuelta encantadora por el afecto de una mujer. Él me interrumpió bruscamente. Amigo mío, no sabe de lo que no conoce. Una mujer que no tenga ya interés en amarle, no tardará en dejar de hacerlo. Todas esas coqueterías que las hacen deliciosas cuando ellas no son nuestras para siempre, se acaban cuando se vuelven nuestras. Y además, las mujeres honestas, o sea, las nuestras, son, no son, no tienen, en fin, no conocen lo bastante su oficio de mujer. Sí, y sé lo que me digo. No añadió nada más. Y no conseguí comprender con claridad lo que quería decir. Dos días después de esta conversación me llamó a su habitación muy temprano para enseñarme una colección de grabados. Me senté en un sillón, delante de la gran puerta que separaba su habitación de la de su mujer, y oía andar, moverse detrás de la puerta y no pensaba en absoluto en los grabados, pese a exclamar, ¡Oh, delicioso! ¡Estupendo, estupendo! De repente me dijo, ¡Oh, pero si aquí al lado tengo una maravilla, voy a buscarla! Se precipitó hacia la puerta y se abrieron las dos hojas de par en par, por un efecto teatral. Una gran alcoba desordenada entre faldas, cuellos de encaje, brusas que cubrían el suelo, una gran criatura enjuta despeinada con la parte inferior del cuerpo cubierta por una vieja falda de seda deslucida que ceñía sus flacos costados, se estaba peinando delante del espejo sus cabellos rubios, cortos y ralos. Sus brazos formaban los ángulos agudos y, en el momento en que se dio la vuelta espantada, pude ver debajo de una camisa de tela vulgar un cementerio de costillas disimuladas en público por unos falsos pechos de algodón. El marido profirió un grito muy espontáneo, volvió tras cerrar la puerta y con aire desconsolado dijo, —¡Oh, Dios mío, qué estúpido soy! ¡Oh, realmente un idiota! Es un error que mi mujer no me perdonará jamás. Yo tenía ganas de darle las gracias. Partí tres días más tarde, tras haber estrechado enérgicamente las manos de los dos hombres y besado la de la mujer que se despedió de mí fríamente. Carl se cayó. Le dijeron, —¿Pero, y el amigo quién era? —No lo sé, pero... pero no parecía muy contento de verme partir tan pronto. Fin.